En primer lugar, lo que quiero dejar aclarado es que yo concurro a este espacio sin ningún tipo de intencionalidad política. No soy oficialista, no soy opositora. Respecto de la importancia y la necesidad de la independencia del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, entiendo que nada contribuye y muy por el contrario condiciona e interfiere en el trabajo que todos los jueces y fiscales debemos hacer en el camino por la verdad, todo juicio de valor, de aprobación y o de desaprobación provenga del ámbito del que provenga, ya sea de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo o en esta coyuntura política de miembros del Poder Legislativo de la oposición. Pero en el Senado, la presencia de Sandra Arroyo Salgado, ¿qué dijo esto sobre los juicios de valor? Me parece que era una referencia a lo que dijo la Presidenta. Nada contribuye. Todo juicio de valor, de aprobación y o de desaprobación provenga del ámbito del que provenga, ya sea de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo, lamentablemente en una investigación incipiente de un hecho que ocurrió hace poco menos de un mes. Bueno, son las 6 de la tarde y 14 minutos, en miércoles de la semana que viene, el 18, la marcha de los fiscales. Probablemente después de esta aparición, Sandra Arroyo Salgado se sume también. Provenga del ámbito del que provenga, ya sea de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo o en esta coyuntura política de miembros del Poder Legislativo de la oposición. El tratamiento ético de los medios de comunicación social que gravitan en forma muy importante, no sólo condicionando el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol es sumamente importante como formadores de la opinión pública. Gracias por ver el video.